El rector de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, Henry Valdés, dio a conocer que a través de una resolución emitida por la Facultad de Odontología, la docente Guadalupe Arandia fue suspendida por cuatro años de sus funciones y perdió la titularidad. La resolución de la facultad que sacó la Facultad de Odontología en cuanto a la situación de la doctora Arandia, donde se indica que se lo suspende por cuatro años y pierde hasta su titularidad. Creo que es una señal que se da de parte de la universidad para que estas cosas no vuelvan a suceder. Es una respuesta más que toda la sociedad. Asimismo, el rector de la Casa de Estudios manifestó conformidad ante la resolución emitida. Sin embargo, señaló que se presentan casos similares, procesos que están por concluir. Era hora, era hora en la universidad que ya no veamos amigos en la universidad, que veamos profesionales, profesionales con ética. Y si hay más denuncias, yo creo que de la misma forma se debería proceder. Hay procesos que ya han concluido, por ejemplo, se lo dio un año, creo, fuera de la universidad a un docente. Luego hay otros procesos en tecnología que tal vez, si no es este mes, el otro mes y ya nos presentan los informes. Procesos que están cumpliendo su ciclo.